El partido importante sobre todo para seguir en el liderato después de la derrota de Valladolid, ¿cómo lo habéis vivido? Como tú dices, era un partido muy importante, era fundamental. Ahora ya todo lo que nos quedan son finales. Hemos agotado el colchón que teníamos de cara a final de temporada. Lo hemos agotado en el primer partido, así que ahora ya nos quedan todos finales y todo sumar de dos en dos. Y sobre todo es importante empezar desde el principio ya con esa bonita renta, ¿no? Sí, sí. Era importante empezar el partido fuerte, no dejar que se metieran ellas en el encuentro. Están en una situación un poco complicada, luchando por salvarse del descenso. Y era importante no dejarles, que no pensase que tenían opciones de ganarlo y además que a ritmo desde el principio. ¿Y en plano personal qué tal el partido? Bien, bien. Estoy contenta. Hemos jugado a buen ritmo. He conseguido minimizar un poco las pérdidas de balón que tuve en el pasado encuentro contra Aula, que fueron muchas. Así que en plano personal contenta. Ese era un partido complicado. Ya llevábamos una recha de partidos un poco negativa, pero teníamos que venir y afrontarlo de la mejor manera posible y pues a darlo todo como todos los partidos. Una pena que se os haya ido desde el principio ya con esa renta de 7-8 goles. Sí, sí, ya al principio empezamos bien, empezamos aguantando, pero al final con su velocidad y nos cogieron al contraataque y al repliegue y pues nada, que ya se nos fueron un poco. Pero bueno, luego al final habéis conseguido entrar en el partido y mantener esa renta. Sí, al final en la segunda parte conseguimos maquillar un poco el resultado, pero bueno, es lo que es. ¿Y en el plano personal qué tal con tu partido? Bueno, contenta porque sigo sumando minutos e intento aportar lo máximo que pueda el equipo y bueno, poco a poco mejorando. Sí, al final ahora en estas alturas de la temporada, bueno, como en todas, todos los puntos son importantísimos y esto es más porque veníamos de una derrota y tenemos que seguir enganchadas ahí. Nos quedan seis partidos y si queremos ganar la liga hay que ganar todos, así que hay que sumar de dos en dos. Inicio importante sobre todo porque es cuando os habéis ido del partido. Sí, yo creo que a partir del minuto 10-15 de la primera parte, ellas yo creo que han tenido como un pequeño bajón físico igual del ritmo tan alto que iba el partido y se han empezado a tener imprecisiones y hemos podido aprovechar eso, si no la verdad el partido iba igualadísimo y por eso hemos podido abrir un poquito de hueco. En el plano personal también después de ocho meses de lesión, ¿has vuelto? ¿Qué tal te has sentido? Bien, la verdad que me he encontrado bien, que era un partido ideal porque el equipo estaba jugando muy bien, entonces ha sido como sumarme al carro solo, entonces me lo han puesto muy fácil y sí, estoy contenta la verdad. Y la vuelta que ha sido en casa sobre todo. Sí, sí, ya pude debutar la semana pasada en la Copa Euskadi, pero es verdad que poder jugar el primer partido de liga en Videvieta pues tiene ese puntito especial y muchísimo mejor que fuera. Bueno, la verdad es que no sirve más de preparación porque de cara a la semana que viene tenemos un partido muy importante, hemos intentado plantarle cara al rival sabiendo que era muy superior a nosotros, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Se nos han ido del partido, pero bien. Eso, o sea, se os han ido en el principio, pero luego han cogido la renta de siete o ocho goles y a partir de ahí sí habéis estado mejor en las pérdidas, controlando, y habéis estado más en el partido. Sí, la verdad es que si no llegase porque se nos fuese en ese momentillo pues hicieramos bastante igual a dos en el partido. De hecho, la segunda parte ha sido unida y venida de goles, pero bueno, hemos intentado plantarle cara al rival y hacer lo mejor posible. Vale, gracias y suerte en lo que queda de temporada. Gracias. 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 Gracias.